Señoras y caballeros, porteñas y chacaderos, soñadas en los 90 hay rimas que se reinventan bajo los mismos sombreros. Ojalá que las reciban y sigan latiendo vivas en sus cómplices oídos. Así que, contra el olvido, contra el ébola y el ISIS, para tiempos de tormenta, bienvenidos a 500 noches para una crisis. Ahora que aprendo bailes de salud, que una pensión es un palacio, donde nunca falta espacio. Para más de un corazón. Ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en la feria. Ahora que te desnudo y me desnuda, y en la estación de las dudas, voy a un tren de ventanilla. Ahora que nos quedamos en la cama, despartes y fiestas de guantá. Ahora que no me acuerdo, te sencillas, me recorto el crucigrama, y me mato si me vas. Ahora que me dieron un futuro, lo que duran dos veces de hielo en un buisque o menos. En vez de fingir, o estrellarme una cepa de celos, le dio por reír, de pronto me vi. Como un perro de ladrón a las puertas del cielo, me dejó un neceser con agravio, labial en los labios, y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis zapatos, en eso de que antes él no era yo, por una excepción. Esta vez yo quería quererla querer, y ella no, así que se fue, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos, y yo me rodilla, dos de plástico, y haciendo un exceso, me tiro por peso. Y yo, uno por el cine, y regresé. A la maldición del jabón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las de mi sienta, de santo de esquina. Y por esas ventas del fino marina, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la fuerza y la vida. La fui poco a poco, a poco perdida, y eso te lloro. Para no agobiar con mi flores amarilla, para no asediarla con mi antología, de sabana fría y de escoba marcía. Para no comprarla con bisutería, y ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, que tarde en aprender a olvidarla. Diecinueve días, y quinientas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!